Bueno, bienvenidos a la séptima clase ya del máster, estamos entrando a la recta final ya del curso. Buenas tardes para todos los que están acá y para los que lo están viendo por el streaming. Hoy contamos con la presencia de Pablo Favorel, un entrenador con experiencia internacional y nacional también, la segunda categoría del básquet argentino en el TNA y en la Liga Nacional también en los últimos años. Así que bueno, hoy Pablo va a estar hablando del scouting del rival, un tema que se fue tocando a lo largo del curso, pero hoy va a ser exclusivamente la temática del día de la fecha, así que lo dejo con Pablo. Gracias Marcos. Bueno, buenas tardes a todos, a los que están acá y a los que están mirándolo por la compu. La temática de hoy va a estar bien orientada a lo que es el rival, de acuerdo a todas las clases que estuvieron ustedes acá y que los entrenadores y lo que estuve viendo se profundizó y sobre todo lo que decía mucho Guillermo en la última clase del scouting propio y de cómo mejorar nuestro propio equipo. Así que hoy vamos a profundizar un poco cómo, qué trabajo se hace en el día a día de un equipo profesional cuando se quiere analizar al rival. Por eso el título dice scouting del rival. Yo ahí muestro los tres entrenadores con los que trabajé hasta este momento y acá necesito hacer un paréntesis porque cuando yo empecé a trabajar en esto, que tampoco hace mucho, yo tengo un montón de experiencia, tampoco recién empiezo, estoy en el medio, pero en ese momento o hasta ahora no existía lo que estamos haciendo nosotros en este momento, ¿no? Y lo que hicieron todos ustedes en las otras clases. Básicamente éramos todos entrenadores de basquet, se nos dio la oportunidad de trabajar en el basquet profesional como asistente y el entrenador principal nos dijo, bueno, te tenés que encargar de la parte de video y de la parte del scouting del rival. Y bueno, no había un libro o una enciclopedia o un lugar a donde recurrir que diga, ah, mirá, me enseñá a hacer un video, ¿no? Nosotros somos gente de la cancha, hacemos briles, llevamos grupos, nos gusta el básquet y de repente estamos inmersos en un área profesional donde tenemos que saber hacer cosas que quizás nunca nos imaginamos que íbamos a hacer. Entonces, yo tuve la suerte de estos tres entrenadores que tengo acá de que fueron maestros para conmigo porque era así, uno empezaba y te tiraban al fuego, o sea, tenías que aprender sobre la marcha. Y yo empecé con el loro mafei, después trabajé con Duró, después con Casalangui, ahora volví con Duró y ellos siempre me fueron orientando, ¿no? En cambio, bueno, ahora tenemos la suerte de que se organiza esta actividad y entre todos nosotros, entre los que exponen y entre ustedes y la experiencia que contamos, vamos, por lo menos el día que nos toque arrancar, ya tener una base, que es muy importante porque, como les repetía, una cosa es trabajar sin individual de un perimetral y otra cosa es manejar una computadora y otra cosa es empezar a ver tácticamente qué es lo que hace el otro equipo. Ustedes, cuando las primeras clases sobre todo, ¿no?, se les preguntaba en la parte teórica, que lo único teórico que vamos a ver hoy, y lo único que yo les voy a pedir que ustedes me participen, pues se decía, ¿qué es el Scouting? ¿Qué es explorar, analizar? Se usaban todas esas palabras. Yo a esa le quiero agregar una palabra más que tiene que ver con el Scouting y con el día a día de nuestro trabajo como asistentes. Y buscando fotos que, digo, se puedan relacionar y los ayuden a pensar a ustedes a la palabra que yo elegí, pongo esta. ¿A ustedes qué les parece que puede significar esto en relación al Scouting? ¿Qué es lo que se le viene a la cabeza? ¿Ven esto? ¿Cómo impedir un calazo? Como impedir, está bien, está relacionado con la defensa, que es el Scouting rival, está bien orientado. ¿Qué más? Bueno, por ahí va. Por ahí va la idea mía. Uno mira ahí y no sabe si la pelota está entrando o no. O sea, de acuerdo a cómo lo miremos, puede ser que la pelota está entrando o está saliendo. Entonces, esa es la palabra que yo busqué, que es la anticipación. El trabajo nuestro tiene mucho que ver con eso. Acá no sabemos si la pelota está por entrar o no. Y después, en el partido, en la vorágine del juego, dentro de toda la dinámica, nosotros como asistentes manejamos un caudal de información que ni los jugadores ni el entrenador principal manejan. Obviamente porque no se puede sobrecargar de información y ellos están manejando otras cosas. Y nuestra labor, muchas veces, el estar preparado puede evitar, no digo que la pelota entre o no, pero sí que no nos sorprendan anticiparse porque todos somos entrenadores y buscamos básicamente qué hacer en un partido o en el entrenamiento de un partido. Crear una ventaja, algo que a nosotros nos favorezca con respecto al rival. Lo mismo pasa con nosotros en el banco. Uno, durante el juego, qué es lo que hace un asistente. Y el asistente está básicamente concentrado en lo que está haciendo el otro equipo para que no nos sorprenda. Y después está la otra parte que es el ataque que vos estás viendo cómo te defienden. Pero cuando vos estás durante el juego y el base o el entrenador rival están cantando algo, muchas veces ya se sabe. Pero hay veces que no. En una salida, en una situación especial, en una jugada que ustedes la vieron, que no la estaban haciendo mucho, entonces no la incluyeron en el scouting, que ustedes la tienen en la cabeza y por ahí le avisan a determinado jugador que le van a poner un bloqueo ciego o que le van a tirar una leyú. Y son dos puntos. Son dos puntos y dos puntos pueden significar el partido. No digo que esa jugada lo va a ganar, pero sí digo que nuestro trabajo de anticipación puede generar un impacto muy grande en un partido. Y esa capacidad de poder anticipar genera muchas, muchas horas de trabajo. Muchas horas de nosotros, de lo que, así como se dice al jugador, el trabajo invisible, la alimentación, el descanso, la vida nocturna. Nosotros también tenemos un montón de trabajo invisible porque estamos sentados frente a la computadora un montón de tiempo. Y como decía Guillermo a la clase pasada, a veces estamos mirando sin ver, porque es tanto lo que vemos o no. Pero bueno, ahí está el salto de calidad que nosotros le podamos aportar a nuestro equipo. Guillermo tiene razón, todos juegan flex, todos juegan cuerno, hay un montón de situaciones. Pero bueno, no todos lo juegan con el mismo objetivo o no todos los equipos con determinada formación lo juegan para lo mismo. Por ejemplo, algunos juegan un flex con dos tiradores juntos, si no está el tirador es para postearlo. Y bueno, todo eso tiene que ver con un estado de alerta permanente de nuestro y de estudio previo para poder anticiparnos y que esa pelota, en este caso, que estamos defendiendo no entre o sea un poco más dificultoso, ¿no? Bien, ¿cómo empieza el scouting de un rival? Lo primero de todo, las estadísticas, ¿no? Nosotros somos entrenadores de básquet y generalmente la mayoría decimos que las matemáticas las usamos para esto. Lo que nos enseñaron en el colegio es para poder usar los números aplicados al básquet y a todos nos gustan las estadísticas. Y voy a lo que hablaba Silvio en la primer clase. Hoy en día existe, si ya antes había muchas estadísticas, ahora ni hablar. Existe un conglomerado de números y de cosas que son todas importantes, pero nosotros tenemos que tener la capacidad de saber cuál nos sirve y cuál no. Es más, nuestra liga todavía no está al día en lo que son las estadísticas avanzadas, que prácticamente ya destierran a las estadísticas comunes que llevamos en un partido de punto, rebote, asistencia, que puede llevar un aficionado normal del deporte a algo mucho más específico que tiene que ver con nuestro trabajo. Entonces, acá hay que tener muy en claro qué es lo que queremos. Yo lo represento así, porque yo me siento así cuando estoy buscando estadísticas. Uno se zambulle en el agua de número y encuentra de todo. Uno puede estar, inclusive, bueno ahora, una gran decisión que tomó la ADC de comprar el software este, que es el Synercy para la Liga A, que tiene un montón de estadísticas avanzadas. No tiene un montón, tiene una enciclopedia de cosas. Entonces, nosotros, hay cosas que son muy relevantes. Por ejemplo, no es lo mismo, antes muchos nos manejábamos por sensaciones, decíamos, no, este jugador va a la derecha, este zurdo, mandalo a la derecha. Hoy ya tenemos un montón de herramientas que nos permiten manejarnos a partir de datos concretos y no de sensaciones. Hoy queda desterrada esa teoría. Inclusive, había una corriente que lo hacía Canadá, especialmente la selección nacional, que era mandar a la mano izquierda. Nosotros, que tenemos mucha idiosincrasia del fútbol, yo cuando ve eso digo, qué bueno esto. Es como que pateen todo con la izquierda. Después, cuando ve esto, decís, no es tan bueno. Porque hay un montón de jugadores zurdos que van mejor a la derecha. ¿Qué significa que van mejor? Que hacen más puntos por posesión, que tienen un porcentaje de cancha más elevado, que la pierden menos, que reciben más faltas. Entonces, todo eso requiere un análisis y un estudio de parte nuestra de los asistentes. Porque después, nosotros, lo que le tenemos que pasar en limpio al entrenador o a los jugadores, son dos cosas, dos, tres. Mirá, acá, acá y allá. Entonces, por eso yo digo que esto es muy amplio y uno tiene que saber, básicamente, qué es lo que está buscando. Porque si no, se te va el tiempo. Se te va el tiempo y hay que saberlo administrar. ¿Cómo lo armo generalmente, o cómo lo armamos en los equipos que yo trabajé? Inicialmente, lo que pasó en el último partido con ese equipo, cómo empezó el cinco titular, si hubo algún cambio, si algún jugador tuvo más minutos, si tuvo menos minutos, si un tirador tuvo una mala noche, que eso a todos nos preocupa. Dicen, bueno, este próximo partido probablemente la vaya a meter. Si no jugó. Y después, también, la de abajo, que son los promedios. Que uno tiene que decir, a ver, no sé, Federico Aguerre, ¿cuánto tira tres puntos? ¿Mainoldi, cuánto tira tres puntos? ¿Reinaldo García, cuánto tira tres puntos? Los de tiro libre, los minutos. Y todo esto, les vuelvo a repetir, la mayoría lo tenemos nosotros acá. Algunos entrenadores no le piden esto, otros sí. Le dicen, mirá, tráeme la planilla del último partido de ellos, y la acumulada de lo que va de la temporada. Otros te piden, tráeme las estadísticas de los últimos cuatro partidos. Porque, bueno, una temporada de 50 partidos es muy amplia, vamos más a la tendencia. Pero, bueno, uno tiene que manejar esta información porque, en el momento del partido, o en el del scouting, o en el del video, viene el jugador y te dice el que va a marcar. Por ejemplo, Van Laque lo marca Reinaldo García y dice, ¿cuánto tira García de tres puntos? Y uno no puede tener la sensación. Y García no tira bien. Uno tiene que tratar de tener... Mirá, tiene 28%, García. Y tira dos triples partidos. Tira poco. O que venga el entrenador y esté armando el plan defensivo y te diga, a mí me parece que a este jugador, a Cantero hay que pasarle por atrás. Vos le podés decir, sí, mirá, los últimos cuatro partidos la viene errando, o no, mirá que está en un porcentaje muy alto en la temporada, etcétera, etcétera. Entonces eso, básicamente lo que hace esto, a ustedes los pone en estado de situación. Bueno, esto pasó el último partido y esto es lo que está pasando en la temporada con este equipo. Son muchos datos. Ustedes ya saben... Bueno, a ver, Mainoldi, tres puntos. Tintorelli, ¿cuánto tira a tiro libre? Wood, ¿cuánto tira a tiro libre? Todas cosas así que ustedes la están procesando y que también durante el juego la están manejando. Resúmenes. Hay muchos jugadores que tienen producciones distintas de local y de visitante. O sea, vamos a algo burdo. Un jugador que promedia 10 puntos por partido no necesariamente hace 10 de local y 10 de visitante. Entonces, esto implica que al próximo rival hay que ponerse a mirar la relación de la que les mostré anteriormente, de lo que va de la temporada y lo que lleva de visitante, por ejemplo. Porque nosotros en Olímpico, esto, y ahora van a ver una foto, lo pegamos en el vestuario. De visitante no, porque es otra ingeniería de que los vestuarios son distintos, hay que pegarlo, uno se va, vuelve. En cambio en el local, antes de jugar el partido, un día, dos, lo que te dé el tiempo, uno empieza a bucear en toda esta información y empieza a ver. Bueno, a ver, vamos a estadísticas importantes. Por ejemplo, de equipo. San Martín, 14 partidos, ganados 14 perdidos de visitante. De los mejores récords de la temporada jugando de visitante. Entonces, uno dice, bueno, ¿por qué este equipo es tan bueno de visitante? Estamos, acuérdense, hablando de números, de estadísticas. Bueno, vemos que San Martín es el mejor porcentaje de tres puntos de la liga. Todo esto a ustedes le va aportando información para el momento que hagan el scouting. Porque ustedes saben que van a ver jugadas para el pick and roll, para indirectos, para lo que sea. Pero bueno, acá se advierte claramente que a San Martín hay que tratar de sacarle el tiro de tres puntos. Porque es el mejor dentro de 20, jugando de visitante. Iba mucho a la línea de tiro libre, le hacía muy pocos puntos y cometía muy pocas faltas, ¿no? Yo siempre los dividía en rubros que estén en los primeros tres o en los últimos tres. Porque si no, es un choclo. No se puede poner en todo. Entonces yo decía, bueno, a ver, tal equipo, ¿en qué están los primeros tres? ¿en qué están los últimos tres? Colectivo, ¿no? Yo todas estas estadísticas no las saco en la página de la liga porque no la tienen. Yo lo busco en pick and roll. Pick and roll lo desmenuza colectivo, individual, de local, de visitante, todas esas cosas. Entonces yo cada vez que vamos a enfrentar a un rival me pongo a analizar a ver qué cosas destacan, ¿no? Top 10 de visitantes. Por ejemplo, a ver, individualmente, ¿qué hacen de visitante que estén dentro de los mejores 10 de la liga en cada rubro? ¿está? Porque también, por ejemplo, Cantero puede tener un mejor porcentaje de asistencia de local que de visitante y en el global, en vez de estar séptimo, estar quinto. Entonces, bueno, no es lo mismo. Generalmente, la mayoría de los jugadores decae la producción de visitante y mejora de local. Tiro libre. Por ejemplo, fíjense, Reinaldo García, 66%. Y bueno, es un dato. Reinaldo García tenía más o menos 73% de tiro libre. Pero visitante bajaba mucho. Entonces, por ahí, cierre de juego. Hay que cortar con full. Y bueno, este es el que hay que cortar, este es el que hay que cortar, este es el que hay que cortar. Primero sabemos lo que llevan en toda la temporada. Y después, más preciso aún, individualmente, ¿no? Hacía lo mismo con, con la anotación, con los triples y con los dobles. Hay, los datos más llamativos, ¿no? Porque uno saca dos o tres cosas de esto. Fagiano, casi 47% de tiro de tres puntos de visitante. Cuando Fagiano es un jugador que la mayoría de los equipos de la liga le pasa por atrás, por la falta de consistencia en el tiro de tres puntos, bueno, pero de visitante, el pick and roll le pasamos por atrás, que tiene 47%. Esto genera un debate para, bueno, para después sacar lo que uno crea que es mejor para el equipo. O, Lescano, que es un buen tiro de tres puntos, pero el visitante en ese momento tenía 27%. Ni hablar de Mainoldi, que es un asesino del tiro de tres puntos, pero el visitante tenía 39% en dobles. Que, es bajo para cualquier jugador y más para un jugador de la jerarquía de él. O sea, la mayoría de los equipos a Mainoldi le cambiaban y lo tratan de hacer jugar en el poste bajo. Después, pasan cosas distintas. Nosotros lo mandamos a Mainoldi al poste bajo y nos asesinó. Jugó, empezó a trabajar un tiro de step back que no lo pudimos marcar. Pero bueno, estos son los que marcan la tendencia y la lógica dentro de lo que uno se puede manejar. Una vez que yo tengo toda esta información, yo ahora les voy a mostrar. Nosotros, cuando hacemos video, hacemos individual cuando jugamos la primera vez con ese equipo. Hay algunos equipos que jugabas cuatro veces y otros que jugabas dos. O sea, los del norte tenían mucho más conocimiento los del norte y los del sur igual. Entonces, yo al principio, cuando es la primera vez, les muestro en el individual una placa que se llama, como una especie de carátula, a los jugadores con datos que acá la tienen. Por ejemplo, Shasti Ferrer. ¿Cuánto mide? ¿Cuándo nació? ¿Si tiene un rubro estadístico que destaca entre los primeros diez? Si no, alguno en particular. Y esto se lo hago a uno por uno. ¿Cómo lo armo? Lo hago en Word. La foto la saqué de la página de la liga, que lo hacen con el Media Day y son de buena calidad. Lo llevo al Paint. En el Paint lo armo un archivo y después lo llevo al NAC. Porque desde el Word no me lo toma el NAC. Lo llevo al Paint, lo armo. Cuando ya hice esto y ya jugamos contra ese equipo y volvemos a jugar, no le vuelvo a mostrar esto porque el video, si no, se extiende mucho. Entonces, básicamente, lo que sí hacemos es mostrar los sistemas y si por ahí este jugador nosotros sabemos que en el puesto abajo va a su hombro derecho, a la mano izquierda. y vos le mostraste en el individual en el primer partido de la temporada, tres veces, tres acciones. Cuando volvés a jugar, no le hacés lo mismo, pero cuando mostrás un sistema y él define de mano izquierda, vos agregás, cuando estás hablando con los jugadores, no sé, Matías, vos que vas a marcar a Sati Ferrer, acordate que vas a la izquierda. Cosa así para, si no, no hacerlo es tan largo. Esto que ven acá es una parte de Synergy, ¿no? Cuando ustedes se conectan a Synergy, Synergy le da la posibilidad de ver jugador por jugador o lo mismo, pero de equipo, colectivo, ¿no? Este es un jugador X, y esto, si bien no se ve muy bien, ahí arriba dice pick and roll, en esta parte. Este es pick and roll, ¿no? Entonces Synergy tiene todo esto y tiene pick and roll, bloqueos indirectos, penetraciones, jugo de poste bajo, jugo sin balón, rebote de ataque. Y acá tiene, por ejemplo, bueno, la cantidad de posesiones, o sea, cuántas veces de todas sus acciones la jugó. Bueno, esto lo califica, yo no le llevo mucho el apunte porque lo califican ellos, pero acá, por ejemplo, tiene, este jugador tiene 46% de cancha en el pick and roll, y en esta estadística avanzada que se ajusta, que habló Silvio, del tiro de tres puntos tiene casi, más de 54, que es un montón. Bueno, acá dice el porcentaje de pérdidas, la que va de tiro libre y otro dato de estadística avanzada. Después dice, esto es si usa la cortina y esto si no usa la cortina. Hay muchos jugadores que, de pick and roll, que atacan el lado contrario a la cortina y está bueno saberlo. Por ejemplo, ahora cuando jugamos playoff, San Martín de Corrientes, Matías Lescano, es un jugador que lo hace mucho y bien y esto está muy bueno porque te muestra. Bueno, acá 15 no es poco, ya para mí 20% es mucho, esto no es poco. Y bueno, acá el split si se filtra, ¿no? Bueno, después un montón de datos, por dónde pasa el defensor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto qué significa? Que además de ver los números, que ya nos fijamos, colectivo, individual, de local, de visitante, vamos a Synergy, a ver las tendencias de cada jugador. Es lo que yo le decía, que antes no manejábamos por sensaciones, sudo no mandarlo a la derecha. No, en esta parte no está, después si nos queda tiempo, se los muestro, si no, cuando termine la clase también se los muestro, si quieren acá, en la compu, lo de Synergy. Y uno tiene que ponerse a fijar dentro de todo este océano de datos, qué cosa relevante puede servir de cada jugador que van a enfrentar. Si el equipo son 12, generalmente juegan 8 o 9. Si uno juega 5 minutos, por ahí no hay que hacerlo. O por lo menos lo que hacíamos nosotros, ¿no? Y tratábamos de buscar qué dato de cada jugador nos podía servir. Cuando empezamos a hacer esto, yo así como pegaba en el vestuario los datos, le ponía de cada jugador un texto. Por ejemplo, Matías Lescano 25% de las veces ataca al lado contrario. Y después digo, esto lo tengo que hacer mejor, porque me parece que se va a marear el jugador. Si el jugador lee esto y yo le doy 5 hojas así de qué hace cada uno, no sé si lo va a entender tanto. Entonces se lo empecé a dibujar en el Fast Draw, que es un programita para dibujar las jugadas. Y le ponía, va para la izquierda el 83% de las veces solamente el 17% de las veces va hasta el aro. Y después digo, me parece que también es muy fino esto y no sé si el jugador lo voy a marear o no. Entonces terminé con esto. Esto es lo que más o menos, este es un jugador X. Entonces, además de los datos que le pegamos en el vestuario de los números, poníamos arriba, por ejemplo, número 2, Reinaldo García, sin el sí, ¿no? Entonces acá dos datos. Que en el 1 contra 1 la mayoría de las veces va a la izquierda y entre paréntesis lo que más hace cuando va a la izquierda es llegar hasta el aro, porque también iba un porcentaje ahí, pero decimos, no le pongamos tantos números porque no lo van a retener. Y después, bueno, poste bajo, la mayoría, eso significa que la mayoría de las veces está del lado derecho. porque si uno se pone a ver en fino no es 100% de las veces que está en el lado derecho. Pero la mayoría de las veces juega de ese lado y va para el medio. Entonces, de cada jugador también le armamos esto, este dibujito. Entonces el jugador va, se cambia, se ducha, qué sé yo, y está ahí lo mismo que dice Guillermo. Hay jugadores que los retienen y les gusta y hay jugadores que, te lo mostré en el video, te lo hice en synergy, te lo puse en números, qué sé yo, pero bueno, también si no los partidos saldrían cero contra cero, cero, ¿no? Si nosotros sabemos que va a la izquierda, cerramos la izquierda y sale siempre todo bien, sería aburrido, ¿no? Esto es más o menos como quedaba, eso del vestuario olímpico en una parte, ¿no? Está la pizarra donde dibujaba Duró y así se lo íbamos acomodando, ¿no? Ahí están los dibujitos del fast draw, de synergy de cada jugador y después los números. Entonces nosotros se los pegábamos ahí hasta que jugábamos el partido. Terminaba el partido, se los sacábamos, venía el próximo rival y hacíamos lo mismo, de visitante, de local, perdón, de visitante no, porque no se sabe, uno lo deja en el vestuario, qué pasa, etcétera, etcétera. Como le decía, no sabe si lo miran de local los jugadores, va de visitante capaz que no solamente no lo miran sino que lo ven los otros. así que bueno. Bueno, una vez que esto es la primera parte, la de bucear, la de buscar el número y afinar el lápiz y ver qué dato particular de cada jugador nos puede ayudar a ganar, que esa es nuestra tarea esencial, aportar nuestro trabajo para que el equipo gane. Entonces bueno, uno empieza a afinar el lápiz y empieza a dedicarle horas a esto y no es nada fácil porque así es lo que dice, lo que decía Guillermo, son muchos partidos, son muchos partidos seguidos y hay poco tiempo y hay que hacer muchas cosas porque además de todo esto que hacemos nosotros tenemos que estar en la cancha con el entrenador, trabajo individual, lo que sea. Entonces, hay que tratar de optimizar el tiempo lo más que se puede y muchas veces sentí que te explota la cabeza, que estás cansado, que estás desanimado, lo que sea. Bueno, hay que tratar de siempre mantener bien el acelerador porque, como les dije antes, si anticipamos por ahí puede significar un partido. ¿Cuál es la parte que sigue? Estas fotos las saqué todas de internet, de NAC, no son propias. Esto es lo que le estuvo mostrando a Marco las dos clases, la línea de tiempo, el timeline, la imagen, esto lo pongo porque significa que ahora empieza la parte de observación y ahora nos metemos en la parte colectiva de qué es lo que hace el otro equipo, prácticamente, cómo juega y cómo nosotros lo vamos a ir analizando. Esta foto que encontré está muy piola, hay alguien ahí, un entrenador con las patas arriba de la mesa, eso es un hotel y esto, bueno, es mucha realidad, lo que pasa, que nos pasamos mucho tiempo en un hotel, con la computadora y el tele. Y esto lo puse porque está muy bueno que tiene NAC y que explicó Marcos en una clase y a mí me ayudó un montón NAC porque yo no lo tenía y tardaba el doble de tiempo. Muchos entrenadores miran video a la par de ustedes, muchos miran bastante y algunos no, algunos le dan la responsabilidad a ustedes. Ahora, cuando tienen un entrenador que, por ejemplo, la mayoría dice hacerme los últimos cuatro partidos, bajate los últimos cuatro partidos, quiero ver, no sé, bueno, tener los cuatro partidos bajados, bueno, vamos a ver tal. Entonces, vos ponés acá y haces lo que le mostró Marco que es extender la pantalla. Le mostró Marco, entonces, el entrenador en el televisor está mirando una cosa y ustedes en su computadora están con el NAC. ¿Por qué se lo digo esto? Yo, antes de tener NAC, tenía un programa de edición de video que no era para deporte, que era para, no sé, para hacer un cumpleaños de 15, que era Corel, Corel Video Studio. Y Corel no me permitía eso. Entonces, yo trabajaba con el entrenador y el entrenador veía lo mismo que yo veía en la pantalla. Yo me tenía que anotar. Ponés que nos llevaba tres horas el partido o cuatro o cinco. Se iba el entrenador, yo tenía que volver a ver el partido y tenía que hacer los cortes, que me había anotado. Era, realmente, un sacrificio importante. Hoy, con esto de NAC, no sé si EDIUS lo tiene porque yo no lo manejo y, bueno, no sé los otros editores de video, pero está re piola, muy piola. Eso me hizo acordar a mí. Está el entrenador mirando y vos estás con la computadora, entonces, o vos vas marcando lo que te dice el entrenador, lo marcás, cuando se fue el entrenador vos lo tenés hecho. El tiempo, no solamente es oro, muchachos, sino que es calidad de vida. Yo le decía a Marcos, antes que empiece la clase, que uno de los principales motivos por el cual yo me compré la licencia de NAC fue para mejorar mi calidad de vida. Porque yo tardaba siete, ocho horas por partido con el otro editor y con este trapá que tardó dos. y no es que, pues sí, sí, te queda tiempo, esas seis horas, podés estar con tu hijo, con tu novia, podés ir al cine, o podés descansar la mente. Que en este trabajo es tremendo. Y cada cosa que nosotros vemos de tecnología que nos ayuda a optimizar el tiempo, para mí, desde mi particular punto de vista, es calidad de vida. Todas estas cosas a ustedes les ayuda a, bueno, a ordenar mejor su tiempo y a, bueno, después rendir más, no obviamente, porque cuando uno está más cansado o más quemado, no trabaja de la misma manera o tan eficiente. Entonces, bueno, esto brevemente para decirles que lo permite hacer NAC, no sé los otros editores, pero está muy piola si ustedes son asistentes de un entrenador que está a la par de ustedes en la oficina o en donde sea, mirando videos con ustedes todo el tiempo y les permite al mismo tiempo de ver el video con el entrenador y todo lo táctico que están haciendo, cortarlo y cuando se fue ya tenerlo hecho. ¿Cómo, generalmente, armamos nosotros no solamente el video sino el playbook? Porque se van haciendo las dos cosas a la vez. O sea, uno va, empieza a ver un partido y empieza a ver, bueno, cuerno, cabeza, tres, entonces empieza alguno, no sé, yo no lo hago siempre igual. A veces dibujo al final, a veces dibujo al principio, a veces hago solo el video, y la estructura generalmente es esta, ¿no? Lo mismo que esta estructura va a ser así en el video y en el playbook. El playbook, yo con el loro, el loro quería que se lo demos a los jugadores, Casalangui de duro no. Entonces solamente el entrenador, el playbook, el libro de jugadas. Y el video igual. Se empieza con acciones de contraataque, si las hay. Se empieza después con lo de mitad de cancha, que es el pick and roll, que es lo que más hay, por lo menos en la liga nuestra. La mayoría de los equipos, no digo todo, lo que más juegan es esto. Bloqueos indirectos, juego interior, que es lo que menos hay en relación. O sea, no solamente que cada vez quedan menos jugadores que hagan daño de espalda, sino que los sistemas también son pocos. Lo que haya de zona. Especiales. Esto es algo que también permite Synercy. Nosotros especiales les llamábamos a todas acciones que tenían que ver con pocos segundos en el reloj, salida de fondo lateral, o después de minuto. ¿Por qué? Porque Synercy te da la opción de mirar del otro equipo todas las salidas de fondo, todas las salidas lateral que quedan. No las de cierre de juego, pero bueno, cierre de juego se suele sacar de lateral, cuando pedís minuto. Entonces, que también lleva su tiempo, uno se pone a ver todo eso, a veces vos mirás los últimos cuatro partidos y te aparece eso. Ah, mirá, justo, faltando tres segundos en el fondo. Todo bárbaro. A veces no está. Y Synercy te permite identificarla y además Synercy te permite mandártela a tu computadora entonces después lo ponen en el video. Y si bien la mayoría de los entrenadores de nuestra liga para ganar, o sea, o para anotar, o para que el recibir y que lo corten con full hacen jugadas distintas, no todos. Hay algunos que juegan, hacen lo mismo. Entonces, es un plus. Está muy bueno. Está bueno saber si eso van a sacar y que tienen que anotar, cuál es la opción que más hacen, o qué es lo que pueden llegar a hacer. O mismo, si quieren, si vos tenés que robar la pelota o cortar con full. Entonces, eso, lo poníamos como especiales. Y defensa, que eso, más adelante, voy a ampliar más. Como les decía, generalmente, la estructura de los videos es, mirar los últimos cuatro, algunos entrenadores no quieren tanto, la mayoría, con los que trabajé o con los que hablé, tienen los últimos cuatro, algunos los últimos dos, y además, el último que jugaste vos contra ellos, que puede ser hace una semana o hace tres meses. Entonces, ¿por qué? Por dos cosas. Primero, porque es mejor para... es mejor. Esto siempre me decía Casalanguia. Cuando armés el video, ponés todo lo que puedas de las imágenes de lo que hicieron contra nosotros. O sea, si ellos hace tres meses jugaban cuerno y ahora lo siguen jugando y lo juegan igual, ponés cuando fue contra nosotros. Porque al jugador le gusta más verse. Se prefiere ver. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a hacer eso. Veo los últimos cuatro, veo el último jugador contra nosotros y las imágenes, si es lo mismo, trato de poner todo lo que haya pasado contra nosotros. Y otra cosa que está piola, también, que se puede agregar, es cuando uno va a jugar contra un determinado equipo que está orientado defensivamente con, no sé, un jugador como Baxley, que es muy desequilibrante en el uno contra uno, o va a jugar contra un equipo que te defiende una zona 3-2, que es raro. Y vos querés ver cómo otro entrenador le hizo el planteo defensivo o cómo lo atacó. Y eso te lo permite hacer, o sea, se puede ir a YouTube y decir, por ejemplo, un equipo Silvio Santander, yo quiero ver cómo le defendió, cómo lo defendió Baxley. O sea, va, busco, cuando Silvio, no sé, estaba en Kinza, por ejemplo, Kinza Versus, y lo veo. Synercy es más fácil, te manda las imágenes. Yo, una cosa que no le mostré, todos los numeritos de eso, lo que estaba en azul, si uno hace click ahí en Synercy, le manda la imagen. O sea, no solamente número, es imagen. Está tremendo, está corroborado por la imagen. O sea, uno no solamente ve el número, sino que tiene la imagen. Y además lo puede mandar a su computadora. Entonces, dentro de lo que es esta estructura y de todo este procedimiento que a mí, a mí el que me enseñó a hacer esto fue Facundo Müller. Yo trabajé de asistente con Müller en Olímpico, éramos los dos asistentes de Fernando Duró, y la última temporada que Facundo fue asistente, y yo era bastante más desorganizado, la verdad. Facundo me dio un orden. Facundo me dijo, mirá, esto queda más ordenado, queda más piola, es más fácil de identificar. Y bueno, entonces, como les decía, se arma esa estructura, se ve en los últimos cuatro partidos lo que es el líder técnico, se ve lo último que jugaron contra nosotros, y especialmente, también se puede ver qué equipo, o qué determinado equipo o buen entrenador hizo contra determinado jugador o contra determinado planteo táctico, que eso también está bueno para manejar como información a la hora de jugar. ¿Cómo queda el playbook? Estos son todas hojas distintas, yo las acumulé, las puse todas juntas, pero esto es básicamente un archivo de Word. Esto es San Martín de Corrientes, que es el último equipo que jugamos. Como les decía, empieza con bloqueo directo, entonces, yo le empiezo a poner algunas jugadas, por ejemplo, cuerno, que no es necesario dibujarla, lo único que hace ocupar espacio, porque hacen todo lo mismo, pero bueno, yo aclaraba ahí que a veces Mainoldi desde el flair se enrulaba, así va hasta el aro. Puede ser más largo, yo puse una sola hoja, pero puede que el picanrol sean tres hojas. Bloqueos indirectos, pues te bajos, zona. Los dibujitos son de Fast Draw, yo lo copio y lo pego, que es esta herramienta que sirve para hacer jugadas, que cuesta plata, creo que sale de 75 dólares por año, una cosa así, pero bueno, queda, es un poquito más prolijo, queda más presentable, nada. El dibujo. Y otra cosa, que depende del entrenador, también está bueno para hacer dentro del playbook, es poner la regla defensiva. Por ejemplo, vamos al primer partido del año, contra ellos. Y... Hay algunos entrenadores, que para cada sistema, por ahí tienen reglas distintas. Hay algunos entrenadores que tienen reglas distintas para cada jugador. Y otros entrenadores, que defienden situaciones. Por ejemplo, miren, el pick and roll, lo defendemos así, y salvo tal. El flex, lo defendemos así. Otro entrenador dice, no, el flex, lo defendemos así. El pick and roll, lo defendemos así. Entonces, está bueno, yo no lo tengo acá, porque no hacía falta, pero está bueno también para ustedes, cuando juegan por primera vez, poner que le defendieron en cada sistema, o en cada apartado táctico, de pick and roll, de indirecto, lo que sea. Entonces, cuando van a buscarlo de nuevo, cuando se van a enfrentar con ellos, quizás sin ver el video, ya saben lo que hicieron, y ya saben si funcionó o no. Y bueno, toda información que uno va manejando, que no cuesta mucho esfuerzo hacerlo, y ayuda. No sé, Marcos, si me extendí mucho hablando. No, tenemos una pregunta acá de Juan Gatti, que está mirando la transmisión. Juancito, amigo. Dice, según tu experiencia, ¿cuál es el tiempo ideal de duración de un video? Dejamos. Hola Juan. Para mí, la duración ideal son 10 minutos. Generalmente, ahí viste que yo decía lo de los individuales, con las carátulas y todo, eso puede llevar 15 minutos. Por una vez. Por una sola vez. La primera vez que fue contra ese equipo, que son 5 minutos de individual, y 10 de táctico. Generalmente preferimos que los videos no duren más de 10 minutos. A veces se hace difícil. Esa es otra cosa dentro de la estructura. Por ejemplo, de cuerno, ¿cuántas acciones mostramos? De transición, de puño al lado. Bueno, generalmente lo que tratamos de hacer es de cada acción poner 3 imágenes. Obviamente, como decía Guillermo, si yo puedo poner 3 veces cuerno, que una vez lo juega Mainoldi, una vez con Cantero, otra vez lo juega con Reinaldo García, mejor, porque son todas variantes tácticas que van pasando. Hay veces, hay algunos entrenadores que tienen sistemas con muchas variantes, por ejemplo, Guillermo Narvarte, en la Unión de Formosa, no solamente tienen muchos, bueno, Guillermo no está más en Formosa, muchos sistemas y muchas variantes, y a veces no te alcanza con 3, tenés que poner más. Tenés que poner 4, 5. Y lo que muchos entrenadores a veces te piden, decirme, no pongas todo. A ver, este sistema, ¿cuánto hace que no lo juegan? ¿Cuántos partidos hace que no lo juegan? Bueno, este, sácalo, no lo pongas. Y a veces uno ya no tiene que hablar más con el entrenador, cuando lo conoce. Ya sabe que directamente, este no lo pongo, pero yo sé cuál es, estoy atento en el partido, cuando pase, sé lo que tenemos que hacer, nada más, lo sacamos. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer, Juan, de hacer 10 minutitos, que generalmente, dura 10 minutos, depende de cuánto habla el entrenador en jefe que tiene, ¿no? Algunos entrenadores en jefe que hablan más, otros que hablan menos. La mecánica de trabajo, generalmente, es, el asistente lleva el video, y el asistente va hablando, y dice, bueno, porque ustedes saben, ustedes lo armaron y saben, bueno, ahora vamos a pasar esto, ahora esto, cuidado con esto, y al mismo tiempo el entrenador se va metiendo, y va aportando cosas, entonces, se va haciendo así. Sigo, bien. Bueno, esto, como yo les dije, la parte defensiva, y lo que les dije que está muy piola, de anotar las reglas, que tuvieron, con un jugador, con un sistema, con lo que sea, porque hay veces que ustedes empiezan a acumular tanta información a lo largo de la temporada, que es normal que en un momento se olviden, porque, o sea, pasan muchas cosas en el básquet, y también le pasan muchas cosas fuera del básquet, y bueno, siempre tener las cosas anotadas, es más efectivo. Vamos ahora, a otra parte. Sí. ¿Las reglas, cómo lo trabajabas con el entrenador jefe? Lo preguntaban, lo veían antes, ya aportaban las reglas, lo explicabas vos, o cómo era esa...? Es muy buena pregunta, y tiene que ver con la dinámica de trabajo diaria, ¿no? Cuando el entrenador está viendo el video con vos, va surgiendo el diálogo. Mirá, no, nosotros tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, y vas concordando. Cuando el entrenador no lo vio, vamos y decimos, mirá, este sistema, de acuerdo a lo que pasó, y a cómo es nuestro equipo, lo mejor sería defender así, 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 así. ¿Por qué? Por esto, por lo otro, por lo que sea. Y después el entrenador en el jefe decide. Me ha pasado, me va a seguir pasando un montón de veces, que para mí, la mejor regla es una, y el entrenador decide hacer otra. Y no sabe lo que sufro. Y no me gusta. Pero sé que mi lugar es ese. No me voy a poner a discutir con el entrenador y decirle, ehhh, así vamos a perder. No. Mirá, a mí me parece que, por el defensor que tenemos, y por nuestro sistema defensivo, por lo que pasó el último partido, esta es la mejor defensa. Y después el entrenador lo toma o lo deja. Lo que sí, vos, le vas con toda la batería de cosas armada. Vos le das el playbook, y, si el entrenador no vio el video, o si vio uno solo, y no vio tantos como vos, el entrenador empieza a ver, qué sé yo, algunos empiezan a dibujar, qué cosas podrían defender. Ya voy a hablar también de esto, qué se hace, cómo se prepara entrenando, generalmente, y empezás a discutir. Eh, hoy por hoy, cada vez pasa más en la liga, que los equipos tengan oficina de entrenadores, que está muy bueno. Y, no pasa con todos, pero está muy bueno porque, uno, de esa forma, tiene más facilidad para trabajar, eh, con el entrenador directamente, ¿no? De mirar el video, de armar las prácticas, de, de armar el plan táctico. Si no tenés oficina, ¿qué tenés que hacer? Bueno, antes iba al café del bar, si no te va a la casa del entrenador, a veces no está bueno eso, porque el entrenador, tiene hijos, o tiene cosas, después te tenés que ir al otro lado. Lo mejor es la oficina. Eh, a mí no me quedan dudas. Eh, por suerte, ahí en, en Olímpico y en Regatas, que son los dos últimos clubes que estuve, y en Libertad Sonchale también, tienen oficina, y está muy bueno. Y es lo que yo hablaba con, con Matías, y viene, no sé si te respondí la pregunta, o si. Bueno. Y viene, eh, como corolario de esto también, que todas esas cosas, hacen que uno, sin darse cuenta, se desarrolle mucho como entrenador. O sea, uno como, si, si como asistente, solamente hacemos video, bueno, si nos vamos a desarrollar, porque, el ojo, empieza a tener una gimnasia distinta. Entonces vos, el día de mañana ves un partido, y ya te estás dando cuenta, esos flex, esos cuernos, esos cruces, lo que sea. Pero cuando uno tiene, un feedback, o una interrelación, con el entrenador principal, lo va enriqueciendo, sin que uno se dé cuenta. Porque, por ahí, nosotros tenemos, obviamente, el entrenador principal, tiene un, un conocimiento táctico, mucho más rico que nosotros, por estar más capacitado, por tener más experiencia, por lo que sea. Y al empezar a compartirlo, eh, le empieza a dar a uno información, y lo empieza a hacer pensar a uno, y a razonar, y a ver el juego, de distintas formas. Entonces, si vos me decís, que haces el video, y que, ponés las reglas defensivas, y que las discutís con el entrenador, no hay forma que el día que vos terminaste de trabajar con ese entrenador, y mirás para atrás, es mucho más lo que vos te llevaste de él, que lo que él se llevó de vos. porque estás enriqueciéndote continuamente, sobre todo en esto que estamos hablando ahora, que es táctico, por ejemplo. Es todo táctico. Eh, qué sé yo. También puede pasar lo mismo, cuando preparás un entrenamiento. Si el entrenador dice, bueno, empezamos a las siete, nos juntamos a las seis, a planificar el entrenamiento. Y si nunca planificaste, o si los drillies que conocés son poco, el estar todo el tiempo con gente así, que está más preparada, te hace, te hace mejor. Te hace mejor. Si encima tenés ganas, te hace mucho mejor. Y si encima, son gente positiva, como yo tengo la suerte de haber trabajado, mucho mejor. Porque sé que, eh, hay algunos asistentes que a veces no les pasa. Y a lo mejor alguna vez me pasa, a veces te toca un entrenador principal, o que no es tan piolo, o que tiene otra forma, o otra personalidad, y no es, no es tan fácil. Y seguimos hablando de enriquecerse tácticamente. Otra vez, yo estaba buscando una foto, digo, ¿cómo hago una buena foto para que, como no tengo en la oficina? Otra cosa que puede pasar, vos tenés en la oficina un pizarrón, ¿no? Una pizarra. Y lo que vos podés hacer es, por ejemplo, que el entrenador te pida que dos días antes esté preparado el playbook del rival. O por lo menos, de cada área, de pick and roll, de indirecto, lo que sea, tres sistemas. Entonces, vos los dibujás. Entonces, cuando llega el entrenador, están dibujados ahí. Sobre todo, si vos todavía no terminaste el playbook, porque a veces no te da el tiempo. Entonces, el entrenador quiere hacer algo con ese equipo, y vos todavía el playbook no lo tenés, pero sí tenés lo que más juega. Entonces, se lo anotás ahí. Y yo puse eso, porque otra parte que está muy buena para nuestro desarrollo como entrenadores, es que uno tenga la libertad y la independencia suficiente en el cuerpo técnico, como para plantear qué tenemos que hacer nosotros en ataque contra el próximo rival. Porque ustedes están viendo el partido en ataque y en defensa. Entonces, están viendo cómo defienden el pick and roll, cómo defienden el poste bajo, cómo lo hicieron la última vez contra ustedes. Entonces, si a ustedes les toca solamente darle el playbook y no decirle cómo, y decirle, bueno, en defensa, no sé, juegan step, es una cosa. Ahora, si el entrenador les permite o les exige decirle, bueno, ¿y cómo le hacemos gole? Eso está buenísimo. Por eso yo puse ahí que no se entiende nada. Porque a veces nosotros, no nos pasó nunca, o el entrenador no nos dio ese lugar, o de un día para el otro no nos dio, entonces, bueno, uno tiene que empezar a prepararse para que cuando llegue ese momento estar capacitado para hacerlo. Y está muy bueno porque es el juego desde el otro lado. O sea, es el ataque. Uno haciendo scouting del rival, defensa, 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 defensa. Ahora, si te dan la oportunidad de decir, bueno, te dan la oportunidad, la verdad que si ustedes se ponen a trabajar con un entrenador, yo les aconsejaría que del día uno le digan, además del playbook le digan, miren, hay que atacarlo así. Bueno, yo estoy preparado para decirte cómo tenemos que jugar en ataque, también. Porque, por ejemplo, hay entrenadores, hay entrenadores que juegan pocas cosas, hay entrenadores que juegan muchas cosas, y hay entrenadores que cambian mucho. Y hay entrenadores que, además de todo eso, llevan muchos años en el mismo lugar. Eso significa que su caudal táctico ofensivo es mayor. Entonces, vos no podés estar, vas a jugar un partido y tener, no sé, por decir, 40 jugadas, no podés estar repasando las 40 jugadas. Pero lo que sí podés hacer, es, de acuerdo a lo que vos viste, y lo que estuviste pensando, decir, mirá, contra este equipo, son débiles en el pick and roll. Pero en la defensa del pick and roll, de lo que sea. O sea, la rotación del último atrás no llega, el mejor sistema para jugar es puño y uno lado. Y vos no, vos, a lo mejor haces 6 partidos que no los jugás. Pero bueno, esa es otra tarea del asistente, el asistente tiene que tener el playbook. O sea, otra cosa que aprendí de Facundo Müller yo, es estar en el entrenamiento con una carpeta, y tomando notas. Porque va el entrenador, agrega una jugada, y digo, jala, porque después termina el entrenamiento, igual la tenés que agregar al playbook. O no, el entrenador hace un drill tremendo, que te encantó, y dije, anotalo, así te lo quedá. Si no, si está todo en el aire, en algún momento te va a olvidar. Entonces, eso está bueno, con esto, con los entrenadores que tienen mucho sistema, y bueno, en realidad el entrenador, es probable que ya lo sepa, ¿no? Pero está bueno para nuestro crecimiento, como asistentes, y como entrenadores del día de mañana, decir, no, mirá, hay que atacar esto. ¿Por qué? Por esto. Y hay que jugar esto. O sea, hace un mes, que no jugamos puño bajo. Este es el sistema ideal, por cómo defienden ellos, por los jugadores que tienen en defensa, etcétera, etcétera. Eh, también hablando de eso, hablamos ahora de, sí, decime. ¿Durante el juego, eh, también, estás atento del ataque, y, o sea, que los, o sea, primer tiempo, jugamos puño bajo, y sabes que, poder sacar ventaja, porque, no sé, sacarlo con el culo, bajo algún trecho, después te vas, también vas, y te vas a entrar hasta, para eso. Está muy buena, también la pregunta, porque, son cosas que, también me di cuenta después, eso, ¿no? Sobre la marcha, algo ya se te ocurrió antes. Está muy bueno llevar planillas tácticas, en el banco, eh, ofensivas y defensivas, y tácticas, me refiero no, eh, que tal tiene diez puntos y ocho rebotes, sino, decir, mirá, bueno, nosotros esta semana, entrenamos, o sea, esta semana, o para este partido, entrenamos ocho sistemas. Entonces vos te los pones, te pones en una hoja, y te pones los ocho sistemas. Y abajo te pones todos los otros, viste, porque en algún momento, capaz que lo va a abusar. Entonces, ¿qué hace? Empieza el partido, jugá, puño bajo, errás, X, metés dos, un triple, tres, full, F, pérdida, P. Entonces, en un momento, cuando vos ves que estás trabado en ataque, o estás pensando eso, lo entrenamos, no lo hicimos, a ver, eh, mirá, no juguemos más a puño, porque lo jugamos cinco veces, la perdimos tres, y dole ramos, ¿me entendés? Eso está bárbaro. O más, el equipo, necesitas algo que tenga movilidad, que tenga pases, y no lo tenés. Y te ponés a fijar toda la jugada. eh, no sé, el codo, listo, te refresca, pum, lo sacá, y por ahí te saca adelante el partido eso. Lo mismo pasa en defensa, ponés, pica en roll, bloqueo indirecto, poste bajo, y ponés lo mismo, dos, cuatro, entonces en un momento, resumen en el vestuario, entra el vestuario, mira, estos sistemas no los jugamos, dijimos que los íbamos a jugar, esto nos está dando mucho, y no los jugamos más, nos están matando con el pica en roll, nos hicieron once puntos, eh, contraataque. ¿Controlaste el pica en roll o el contraataque, o con qué sistema te están matando? No, 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 no el nombre del sistema, la situación. Por ejemplo, si el pica en roll tienen siete sistemas, y te anotaron lo que fuera, vos ponés, no, dos puntos, seis, ocho, diez, doce. Eh, pero bueno, obviamente, vos te estás, vos estás viendo, qué jugador te está dañando, desde el pica en roll, entonces por ahí sabés que ese jugador, es determinada regla. Sí. ¿Y esa planilla la llevás vos? Bueno, eh, la he llevado yo, y no la he llevado yo. siempre es mucho, más, cómodo, y favorable, no llevar planilla, y que te lo esté llevando otro, porque, así lo podés ver mejor el partido. Cuando vos estás con una planilla, estás con una planilla, quiera que no. Y uno trata de estar atento a todo, pero sigues llevando una planilla. Me han tocado las dos cosas. Si vos me decís qué prefiero, prefiero no llevarla. Si me ha tocado llevarla, sí. Después uno adquiere gimnasia, ¿no? Como todo, vas sobre la vorágine, y lo vas haciendo más rápido. Pero está muy bueno, por eso está buena la pregunta. Está muy bueno porque te da orientación, en el momento de, de qué cosas te pueden dar ventaja, o te están haciendo daño, y vos las podés cambiar. Nosotros somos entrenadores. Los entrenadores en jefe, obviamente. Es que se te escapan cosas. No está bien el partido, te acordás de todo. Entonces por ahí, pum, ya, listo. O va, es decir, el entrenador quiere datos concretos. ¿Qué está pasando? Bueno, mirá, está pasando esto. Estamos jugando desde el sistema, dijimos, vamos a jugar esto. O, la defensa, el bloqueo indirecto del cambio, no está haciendo daño, porque no están haciendo bola bajo el aro. Y yo, mirá, me hicieron 11 puntos. La pregunta es así. Eh, primera pregunta. ¿El video y las reglas defensivas las presenta el asistente o el entrenador? Yo creo que depende, eh, del entrenador, ¿no? Eh, generalmente, la, las dos cosas las hace el asistente. Generalmente las hace el asistente. Ahí, también, todo depende de la libertad que le da el entrenador, ¿no? Pero, como les decía, el video, uno empieza a mostrarlo y empieza a hablar. Y cuando hay que parar o volver y el entrenador lo quiere hacer, lo haces. Y si el entrenador quiere hablar, obviamente habla y dice todo lo que tenga que decir. A lo mejor tenés un video que no hace falta tanto hablar. nosotros, generalmente, llega un momento de la temporada que vos decís, bueno, no sé, cuerno, cabeza, lo que sea, acuérdense que esto es para basave, para postearlo, esto, o, cuidado con la mano izquierda. Y después, lo otro, en cancha, que también está muy bueno, que lo haga el asistente. Porque el asistente es el que vio la mayoría de los partidos. Viste todos los partidos. Lo dibujaste. Se lo pusiste en el pizarrón. Lo más probable es que ya te lo acuerdes. Por lo menos, los más importantes. con lo que se llama, caminar los sistemas del otro equipo. Entonces, hay algunos entrenadores que agarran el pedo que lo viste vos y lo quieren hacer ellos. Y bueno, yo prefiero que no. Yo prefiero, bueno, a ver, mostrarlas de pick and roll. Listo, empezamos. tres. Vengan acá, y después, cuando está pasando todo eso, el entrenador empieza a poner las reglas. O sea, uno empieza a mostrar cómo se mueven los jugadores y el entrenador empieza a decir, bueno, esto acá, esto allá, a veces te pasa. ¿En la cancha eso? En cancha. ¿Y en el video no te marcás la regla? No. En el video, en el video yo le voy marcando las acciones, y el entrenador puede estar marcando las cosas en la pizarra, las puede estar diciendo, o a lo mejor ya las sabés. Entonces, lo que le decís, acordate que es por atrás. Acordate que ese pick and roll con este es por atrás. Puede ser distinto. Eh, puede variar. Eh, lo que te decía es que a veces pasa que el entrenador cambia, de defensa. Y capaz que cambia de defensa cada tres minutos. Entonces vos mostras el sistema, y viene el jugador y dice, bueno, ¿cómo lo defendemos? Y vos no sabés, porque el entrenador, ni siquiera sabés qué quiere el entrenador todavía. Otras veces el entrenador sí sabe, y ya lo hablaste con él y todo, y dices, no, a mí me ha pasado. Dices, che, ¿y esto qué hacemos? No pará, pará que ahora te lo va a mostrar él, porque yo no sé qué te voy a decir. Cuando la edición está terminada, le mostramos al entrenador primero y después al equipo, o a todos juntos. Eh, depende del entrenador también. Eh, por ejemplo, bueno, Nico Casaranguila conmigo lo veía siempre antes, eh, siempre. Y, con Fernando Duro no. Fernando más, él me dejaba a mí, me dejaba la total libertad, y lo veía al mismo tiempo que los jugadores. Yo creo que depende eso. Y en los partidos estás en cancha, te ha tocado aconsejar, advertir sobre equimovimiento en alguna situación puntual al entrenador principal, y de qué manera lo has hecho. Siempre. Yo creo que, que es parte de nuestra función, ¿no? Eh, nosotros somos entrenadores también, y analizamos el juego, eh, y tenemos que estar capacitados para, cuando vemos que algo no está funcionando, o algo que nos puede dar mayor redito, se lo tenemos que decir al entrenador. obviamente, no tenemos que ir como desaforado, y gritarle, o, o, o darle una orden, porque nos vamos a quedar sin trabajo, o sea, es una cuestión de lógica. hay que, cuando uno advierte algo que está pasando en el juego, que hay que cambiar, o que nos va a ayudar, hay, ni punto de vista, ¿no? Hay que inmediatamente decírselo al entrenador, hay que levantarse y decírselo en la oreja, como así, dice, che, mirá, Matías tiene tres fules, sacalo, también va a ser lo mismo, che, juguemos tal cosa, o no juguemos más esto, o con esto nos están matando, o, vayamos a zona, qué sé yo, un montón de cosas, para mí, hay que hacerlo, hay que hacerlo, es parte de, de prestigiar nuestra, nuestra función. Bueno, eh, día anterior del partido, de preparación del rival, ¿no? Generalmente, esto es lo que yo le decía, uno va con el entrenador a la oficina, están vistos los sistemas que más juegan, y uno dice, bueno, vamos a planificar el entrenamiento, hay, también depende de los entrenadores, porque, si es, el partido es mañana, hay entrenadores que prefieren no hacer oposición, oposición me refiero a 5 contra 5, y otros entrenadores que sí, y bueno, en el formato que tenemos de competencia nosotros, nunca se sabe, porque para nosotros todos los días son lunes, o sea, vos no saben qué día está, qué número, qué mes, porque jugá 3 veces, 4, te va a volver, entonces, es difícil, tenés que agarrar semana por semana, para planificar, a lo mejor un partido lo podés planificar en 3 días, otro no, jugá día por medio, entonces, vamos a dar el ejemplo de esto, de día anterior al partido, con oposición, lo que se hace es, dicen, bueno, vamos a practicar, para dar un ejemplo, tres sistemas del rival, primero haces el repaso lo tuyo, repaso ofensivo, como le dije, bueno, estos son los mejores sistemas para atacarlo a ellos, hace mucho no los, vamos sí, bueno, vamos 5 contra 0, empezamos, empezamos moviendo, entrando en calor, empezamos con puño al lado, lo vamos a repasar, lo vamos a jugar mañana por esto y por esto, vamos, venimos, hacemos cosas nuestras, cuando llegamos a la parte del rival, decimos, bueno, vamos, el rival arranca con estos jugadores, los más peligrosos ofensivamente son estos, vamos a empezar, un sistema de pick and roll, bien, lo ponemos, lo mostramos, y nosotros previamente en la oficina habíamos hablado de la regla, entonces decimos, vamos para este, con rotación de grande, por ejemplo, entonces, agarramos, le mostramos a los jugadores del sistema, empiecen a jugar, por ahí media cancha nomás, o lo que muchos hacen, media cancha, y si la defensa toma el rebote, se van para el otro lado con algo nuestro, con algún sistema nuestro, y paramos, entonces hacemos una cancha o dos canchas, cosas así, y vas mirando lo que va pasando de acuerdo a tu regla defensiva, y está muy bueno, porque puede pasar que la regla no funcione, y entonces vos haces uno de pick and roll, uno de indirecto, y uno de puesto bajo, y lo entrenás, ponele que lo haces, que todo eso, desde la explicación, mostrárselo, y agregarle algo de ataque, y parar para explicar, te lleve 15 minutos, no más, no lo vas a matar, ni lo vas a sobrecargar, entonces, entre todo, 10-15 minutos. Cuando termine el entrenamiento, te vas a la oficina y hablás, che, salió bárbaro, o esto, vamos a tener problemas, se pierden, no les gusta, no lo sienten, entonces, eso es lo que permite hacer, el entrenamiento del día anterior, con oposición digo, o de dos días antes, si te lo permite la, si te lo permite el calendario, exacto. El día del partido, también varía, hay entrenadores, que prefieren ver, el video, y después ir a la cancha, y otros entrenadores, que prefieren, entrar a la cancha, y terminar en video. ¿Qué es lo que se hace en cancha? Acá, lo que están viendo, un tipo, un jugador, que va a tirar al aro. Se hace, generalmente, lanzamiento, y se camina, los sistemas del otro equipo. Por ejemplo, a mí, Nicolás Casalanguida, me hizo desarrollar, una capacidad, de memoria, de conocimiento táctico, muy grande, porque me sacó el papel. Yo tenía el playbook, y yo, pizarroando el vestuario, anotaba, miraba, y en el, cuando caminábamos, los sistemas también. Nicolás vino un día, y me lo sacó, y me dijo, quiero que lo hagas sin papel, quiero que te lo aprendas. Y, y, los scouting de Nicolás, Nicolás viene el día del partido, y empieza con tiro, ¿no? El día del partido, tiro, 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 que es lo que hacen todos, ¿no? Y después, muchos caminan, algunas de las jugadas, caminando, bueno, mostramos, no todo. Nicolás viene y te dice, ¿cuántas hay de pican roll? Seis. ¿Cuántas hay de bloqueo indirecto? Cuatro. ¿Cuántas hay de pote bajos? Tres. ¿Cuántas hay de salida? Bueno, ponele que son dieciocho. Bueno, sacá, de pican roll, sacá, dejá doce. y hacelo, y te metes en la cancha, y lo tenés que hacer, sin el papel. A mí, eso me hizo crecer, una cantidad como, como asistente y como entrenador. Hoy yo, yo no lo necesito más. Ya, ahora yo ya adquirí la gimnasia. Pero, fíjense como pequeñas cosas, que uno por ahí no las piensa, o no se le ocurre, no se las dicen, te hacen evolucionar tremendamente. Eh, yo me acuerdo como si fuera hoy, estaba en el vestuario de regatas, porque en el vestuario, en la pizarra, dejábamos el, anotado a la jugada de los otros. Yo estaba todo el día con el papel, en el banco, en todos lados, en el playbook, lo tenía. ¿Y por qué lo tenía? Lo tenía, porque estaba seguro, como todo, como una suda memoria. Y otra cosa más, que solamente la trabajé con él, y que me parece muy, que aportó mucho, es que, otra cosa que hacía, debe seguir haciendo Casalanguida, es, no solamente hacer tiro, y después hacer, caminar las ofensivas. A él le gustaba, también, estimular, ofensivamente a los jugadores, con algo que iba a hacer a la noche. Por ejemplo, si estuvimos haciendo un sistema, donde el tres se va a postear, el tres, no solamente va a tirar al aro, sino que va a hacer poste bajo. O, esta noche, le vamos a dar la pelota, en el poste bajo, al pivó, el pivó, va a hacer poste bajo. O, sabemos que no van a defender zona, le vamos a dar doble sobrecarga. El uno, el dos y el tres, hacen doble sobrecarga. Poquito tiempo, diez minutos, una cosa así, porque generalmente, el día del partido es una hora. No es mucho más, no es mucho tiempo, pero, lo que hace el, la mayoría es tiro, a mí esto me pareció, recontra mil, interesante, y al principio, es como todo, a uno le muestran otra cosa, y dice, no, no sirve, lo va a cansar, ¿qué hace? Tenemos que jugar. Es como todo lo nuevo, uno, medio reacio a lo nuevo. Después, cuando empecé a ver, que esas cosas ayudaban, a Nicolás, por ejemplo, le gusta mucho trabajar con el tema, los internos, el tema de la técnica individual, y siempre, todas las mañanas, los partidos, estimulación de los internos en el poste bajo, gancho, cosas simples, sencillas, 5 minutos, 10 minutos, listo. Y como les decía, bueno, algunos ven el video antes, otros después. Acá hay una foto, este es el vestuario de Olímpico, ¿no? Está bueno porque están los lockers en forma de U, ahí está la pantalla, Olímpico, la oficina era chiquita, no se veían los videos en la oficina, algunos lo ven en la oficina, otros lo ven en la cancha, nosotros lo veíamos en el vestuario, la pantalla se levanta y se baja, y ahí Duró tiene para anotar, y ahí está, básicamente, cómo se lleva un video, ¿no? Nosotros, en Olímpico con Duró, entrenábamos primero, y después nos íbamos al vestuario, veíamos el video, y nos íbamos. Entonces ahí se ve que los jugadores, bueno, Justin Williams está medio desnudo porque se va a bañar, Ferreira está tirado en el piso, está toda la ropa que entrenaron ahí para que la busque el utilero, y ahí está Duró. Entonces, yo estoy llevando el video, ahí estoy con la computadora y el proyector, y Duró haciendo los aportes que él considere necesario hacer. Como le decía a Juan, que preguntaba, generalmente 10 minutos o una cosa así. Y una modalidad que le gusta hacer a Duró, antes, yo vaya, si los jugadores van una hora y media antes, yo vaya antes, y deje instalado y corriendo el video. A él le gusta que mientras los jugadores se cambian, o se preparan para el partido, el editado que ya lo vieron, corra. Entonces yo con él hacía eso, dejaba ahí, corriendo, etcétera, etcétera. Y después, cuando venía la charla técnica, yo dejaba eso ahí, porque ahora le voy a mostrar otra de las opciones que tiene NAC, que es el análisis en vivo. ¿Preguntas? Sí. ¿El video lo mencionabas en el programa directo? Sí. Eso que mostró Marcos, a mí me resultaba, cuando vi que existía eso, digo, voy a hacer esto porque no me ocupa espacio en la memoria. O sea, transformarlo en video significa que te está ocupando espacio en la computadora. Entonces digo, si lo paso directo del NAC, yo estoy acá viendo los cortes, y ellos están viendo, yo estoy viendo NAC, y ellos están viendo las acciones. Digo, lo hago así, y lo hago siempre así. Hasta que Durón me empezó a pedir esto. Porque como Durón me empezó a pedir esto, yo tenía que grabarlo sí o sí, de local, de visitante no, porque no lo hacíamos. Entonces, solo lo mostraba el NAC. Me parece mucho más práctica. No necesariamente el video. Sí, pero... Si vuelvo a hacer video, en la presentación te queda. Bueno, pero yo lo que prefiero es no hacer video. Claro. Solo la presentación. Claro, sí, sí. Para que no me ocupe espacio. Pero cuando Durón me pidió esto, que me parece muy piola, sí o sí tuve que hacer video. ¿Me entendés? Porque... Porque claro, yo lo dejo una hora. Y vuelvo a empezar, y vuelvo a empezar, y vuelvo a empezar, y vuelvo a empezar. Claro. Si no, el NAC, no lo puedo hacer. El NAC me puede mostrar, y termina, y termina. tengo que estar volviendo. Entonces, lo tenía que hacer video. Por esa razón. Me parece mucho más práctico, mucho más cómodo, y no me ocupa espacio en nada. Me muere. Lo que te pregunta es, cuando vos, después volvías con el jugador, y para el entrenador. No, NAC. Sí. Dos fantasas distintas. Sí. Mucho más fácil, más fácil de manejar, más fácil de volver, lo que decía él, del uno y el dos. Por ejemplo, vos estás viendo un video, y el entrenador quiere volver atrás, tres jugadas. No volvé la de... Con el video, vos tenés que estar volviendo por tiempo. ¿No? Con el NAC vos decís, tres jugadas, dos veces, o una, dos veces para atrás, uno, 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 y ya está. Muchísimo más práctico. Muchísimo más práctico. Me parece mucho más piola. ¿Sigo? Bien. Esto terminó. Les voy a mostrar dos cosas más que permite hacer NAC, que yo lo hago, lo hacemos mucho en los equipos, y que también permite ganar mucho tiempo. Bueno, ahí me decía Marcos, que la... que el análisis sin fuente de video, no lo tiene el BASIC, ¿no? Bueno. ¿Qué es el análisis sin fuente de video? Que es una de las opciones que... Yo tengo la versión media de NAC, y te da esta opción. O usted cuando va, dice observación de archivo, observación en vivo, y bueno, esta opción que es sin fuente de video. Sin fuente de video significa que vos estás editando, sin tener el video en la computadora. O sea, vos no tenés el video, pero vos lo estás cortando. Cuando termina todo, termina el partido, qué sé yo, y vos tenés el video para descargar, te lo descargás. Y NAC lo que hace es empatártelo, que él también lo explicó. Vos le das un inicio, y a partir de ese inicio te empieza a compaginar todos los cortes que vos hiciste. Entonces, yo por ejemplo ahí estoy con el iPad. Yo trabajé en Santiago del Estero y en Corrientes, que son dos ciudades que tienen dos equipos. Entonces muchas veces pasaba que Boca iba a jugar a Santiago del Estero y jugaba primero con Quimza el miércoles, y el viernes jugaba contra nosotros. Entonces yo siempre voy a ver los partidos, porque vos estás, escuchás, ve, volví a mi casa, se subía al partido, lo descargaba, lo veía de nuevo, y lo cortaba. Con esto no lo hago más. Voy con el iPad. Ahí está la botonera que me armé yo del iPad. ¿No? Marco decía, esto es el Tag & Go, que ofrece NAC, que sale 90 euros. Para mí no es caro. La verdad, para la practicidad que me da, no es caro. Entonces yo me creo mi plantilla botones, igual que ustedes se la crean en cualquier lado con el NAC. Y voy al partido. Ahí justo estoy, es cuando jugamos la Liga Sudamericana con Olímpico, y jugamos tres partidos seguidos. Y bueno, empieza a jugar boca, o el que sea, cuerno, cabeza, tres, puño. Y yo voy tocando, ¿no? Haciendo los cortes. Como si fuera el mouse, ¿no? Pero con el dedo. Vuelvo a mi casa, hay un procedimiento muy sencillito, que le decía a Marco, que está explicado en YouTube, porque es otra cosa que tiene NAC, que tiene dos millones de videos en YouTube, NAC, que te enseña a hacer las cosas. Y lo empato. Lo que sí, se hace por cuarto. Entonces vos le das un inicio al primer cuarto, y un final. Un inicio al segundo, entonces después NAC te pone, primer cuarto, ¿cuándo querés iniciar? Pum. Segundo cuarto, ¿cuándo querés iniciar? Después lo único que te queda hacer es ordenar. Es decir, bueno, corté ocho, de cuerno, quiero que haya tres, la saco. Quiero que pulgar esté arriba del cuerno, la ordenás. Es impresionante el tiempo que te harás. O sea, yo, de ir a la cancha de otro equipo, y ver el partido, ahora me vuelvo con los cortes hechos, solamente lo tengo que ordenar. Y esto también, por ejemplo acá, Liga Sudamericana. Tres partidos seguidos. Miércoles juega y viernes. Y esto es tremendo, porque, imaginate que vos al otro día a la mañana te vas a entrenar contra el próximo equipo, y no sabés que era terminar, y tenés que comer, y tenés que hacer el video, y esto te hace ganar un montón de tiempo. Un montón, porque vos volvés al hotel, o a tu casa, donde sea, y ya lo tenés cortado. Y esto, cuando son tres partidos, capaz que haces uno o dos, cuando es el tercer partido. Entonces lo hacés así. Antes, no. Vos volvés, no sé, está en México, llegás al hotel, qué sé yo, son las dos de la mañana, tenés otro bus horario, un chusco distinto, qué sé yo, te empezás a transpirar, porque no terminás, viste. Esto es práctico. Y otra cosa más que permite, con la liga nuestra, nosotros tenemos el streaming. Entonces todos los partidos van por internet. Entonces un día, no vas a la cancha, o qué sé yo. Jugás contra hispano, hispano juega de local, y vos sabés que ese partido lo tenés que hacer, porque es el último. Vos estando en tu casa, lo podés hacer igual. Te ponés con el iPad, acá, en la mesa, estás jugando el partido y vas marcando con el iPad. Terminó el partido, lo tenés hecho. Como por ejemplo, lo que antes siempre pasaba, televisado, Argentina o Juni, próximo rival, vamos a verlo. Ahora lo podés ver y lo podés cortar. Lo tenés hecho. Entonces yo por eso digo, esto sale 90 euros, lo compro. Obviamente hay que comprase el iPad, porque no entiendo por qué NAC, NAC no se puede usar con Apple, pero para el análisis sin fuente de video, el Tag & Go, tenés que tener iPad, no tablet Samsung. Bueno, son cosas distintas. Yo por ejemplo, yo me compré una Mac, y tengo el NAC acá, pero lo que hice, es una trampa, algo que no se hace, o trampa, no sé cómo decirle. La mitad del disco rígido, se lo saqué y se lo di a Windows, un sistema que se llama Bootcamp. Entonces, acá adentro tengo Windows. Hablando todo un poco, les digo que hay una persona de NAC, que trabaja en River, que está más que nada en hockey, que se llama Rafael Michelli. Y bueno, Rafa es muy piola, y yo lo he vuelto loco. Yo siempre que, desde que empecé a usar NAC, y tenía dudas, o sea, desde lo más básico, desde crear una botonera, que no me salía, que se yo, yo lo enloquecía. Lo sigo haciendo. Pero bueno, si ustedes que van a tener NAC, si. Desde la ignorancia, porque nunca lo trabaja, pero ¿cómo ves? Vos estás en tu casa, lo estás viendo por el equipo, ¿se corta un poquito, se traba un poquito, pero eso no te distribuye? Si se traba, estás al horno. Estás al horno. Estás al horno. No sirvió. Vos tenés 15 minutos de cuarto, y tienes que decidir todo en esos 15 minutos. Sí. Después, o sea, si se traba, estás al horno. Después hay que ver también, cuando lo suba ese equipo, si aparece trabado o no, pero estás al horno. Yo le decía a Marcos, a mí, lo que más tiempo me lleva, cuando hago un análisis de video en NAC, es el tiempo de cada acción. Vieron que, Marcos le mostró, un botón de pre y de post, 5 segundos, 5, yo empecé, 8, 6, 6, 8, 9, 7, 15, 4, todo lo probaba, no me daba nunca. Probé también el de arrancar y frenar, automático, pero estás todo el tiempo sacando la vista a la pantalla. Entonces, un día digo, no lo hago más, quedan 5 y 5. Entonces lo que yo hago, una vez que termino, voy a la línea de tiempo, y a cada acción, que voy a poner, la reviso. Vieron que él le mostró, las líneas, esa especie de corchetes, que agrandan o achican la acción. Eso es lo que a mí, más tiempo me lleva, de la edición de video. Porque es una cuestión de prolijidad y de presentación. Vos no le podés, vos ponés un video y hay algo descompaginado, queda mal. O sea, no te van a matar. Si lo hacés muchas veces, capaz que sí. Pero queda mal. Entonces, a mí lo que más tiempo me lleva es eso, los corchetes. Entonces estoy, voy, vengo, voy, cada acción. Voy, vengo, voy, vengo, voy. Eso es lo que más tiempo me lleva. ¿El de 5 y 5? No, renuncié. Sí. Probé muchas fórmulas, es que la verdad que después a veces pienso, yo soy medio, es obvio que él me va a dar, si nunca sabe cuánto va a durar una acción. Ninguna acción dura lo mismo. Es decir, probate lo que quieras, no te va a salir nunca. Lo que sí puedes hacer es ponerlo más largo para después errarle menos. Para mí lo más práctico es eso. Y es lo que más tiempo me lleva. ¿Qué hora es? Una cosa más que les quiero mostrar, muy práctico de ENACT, análisis en vivo. ¿Qué significa análisis en vivo? Hay una persona, esta foto la saqué de internet y es de Rafa Michelli, está ahí con el escudo de River, él trabaja en River con su computadora. ¿Qué nos permite a nosotros? Esto nos permite en el entretiempo ver acciones del primer tiempo, o cuando terminó el partido, de todo el partido. Y es una opción que tienen en todas las versiones. Lo que sí hay que tener sí o sí es la capturadora, que habló Marcos, que hay que tenerla, porque la capturadora es un puente que va entre la filmadora y la computadora. ¿Ustedes ven acá? Bueno, esto tiene una tremenda filmadora. Nosotros en el Club tenemos una normal, una JDC chiquitita, que filma en HD y está bárbaro. Esta es la capturadora, que yo acá después se las traje para que la vean. Esta es la mía. O sea, esta es una Avermedia, que es una de las tantas que recomienda NAC. Hay dos versiones, esta y la roja y negra que tiene Rafa, que es un poquito más cara. Y ven que va conectada a la computadora. Inclusive, Rafa, si ustedes ven acá, se ve que cada tecla es una jugada, algo ya es muy avanzado lo que hace él. Yo la verdad que no lo hice nunca. Entonces, en los clubes que en Olímpico y en regatas, hicimos esto. ¿Qué hacíamos? Poníamos un profe de inferiores. La platea ahí en el medio, donde generalmente van los de prensa, y hay que armar la botonera. Yo le comentaba a Marcos, al principio Casalanguida quería que hagamos una botonera como la que mostró él de la selección. Yo le decía, esto es muy complicado esto. Y encima estamos poniendo un profe de inferiores. ¿Vos querés que lo haga él? Porque el profe de inferiores está con la filmadora. Y está haciendo los cortes. Y por ahí el profe de inferiores no es un asistente de liga. Es un pibe que le pone un montón de onda, joven, pero no le podés pedir algo tan fino. Entonces le digo, yo le decía a Nico, ¿por qué no vos, cuando ves que pasa algo, que querés que hagamos en el vestuario, lo marcás? Y yo le aviso. Me dice, no, yo estoy dirigiendo, no puedo estar preocupándome por decirte a vos que esa jugada tiene que ir. Entonces empezamos a armar botoneras para cada partido. No sé, qué sé yo. Walter Baxley, negar línea de fondo, un botón. Después llegó un momento y digo, esto no tiene sentido. Hay que hacer algo más práctico. Entonces lo que armamos ahora es ataque y defensa. Pick and roll, indirecto, contraataque, lo mismo. Y ahí, y cortá. Y decir, mirá, no tiene que ser muy avesado el profe en conocimiento táctico. Tiene que marcar solamente eso y listo. Y es lo que mejor funciona. Ahora, ¿qué pasa? Está el profe, el entrenador, el que sea, haciéndoles esto. Generalmente está en la platea allá arriba. Por eso yo le digo que dejamos el proyector armado. Este, que está filmando, se tiene que tomar el recaudo de antes que termine el primer tiempo. O sea, que va a haber acciones que no van a estar incluidas. Irse al vestuario y conectar todo. Para que cuando nosotros entremos, ya esté conectado todo. O sea, si él se queda hasta que termine el primer tiempo y va, como me contaba Matías, ellos lo hacen en Argentina. El pobre entrenador, la primera vez, terminó el primer tiempo y cuando quiso ir, toda la gente encima no podía pasar. Encima es argentino, que está lleno de gente, es más difícil pasar. Entonces, no. Dos o tres minutos antes tiene que ir al vestuario y dejar todo instalado. Obviamente. Ha pasado en ocasiones que queríamos ver, por ejemplo, mirá el último bol que no hicieron y no está. Y bueno, no se puede todo. Sí, pero ¿sabés cómo lo manejás con la flecha? Porque está el corte y a vos ya no te importa que quede ordenado. Entonces, si está muy antes, le dan la flecha para atrás, va cinco segundos y capaz que ya está la acción. Si no, le das dos y tres diez segundos y ya está. Es mucho más fácil. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos con la computadora y está el NAC acá, extendida la pantalla, ¿no? Ahí está lo que pasó en el primer tiempo. Entonces, es lo que me decía Marco. ¿Vos cómo sabés? Por ejemplo, te puede pasar que el entrenador te pida una acción o que el entrenador te diga, no, mostrá vos. Entonces, viene el entrenador y dice, ¿mostrá la cuatro contrasona cuando José salió para el otro lado que lo habíamos entrenado? Y vos vas y tenés catorce cortes. Y está corriendo el tiempo, ¿viste? Pues son quince minutos nomás. Pero bueno, no es tan complicado. ¿Por qué? Porque con el uno y con el dos vas rápido para adelante. Y vos te vas dando cuenta. Dos. No, eso no es. Dos. Eso no es. No, no. Pum. Listo. O volvés. Uno. Se terminó. Y no hay que, o sea, eso dura un ratito. Tanto el tiempo como en el cine mirando dos millones de jugadas. Porque además, lo que pasa es que a veces vos entras y vas perdiendo o el entrenador está caliente o los jugadores están calientes y no da para. Hay muchas veces que está instalado y no lo vemos. Porque la situación no da para verlo. Pero bueno, es una herramienta muy piola porque es lo mismo. Anticipación, cosas que te hacen ganar, detalles que ajustás. Llega un momento que el nivel es tan parejo que lo que te da la diferencia es muy poquito. Entonces vos por ahí decís, típico, nos están defendiendo zona. Te están dando el tiro libre. Si, bueno. Ahora, si lo ponés en imagen, está mucho más piola. Mucho mejor. Te voy a decir, no, mirá, están liberando al tirador del corner. Si te lo ponés en imagen o una rotación defensiva de una defensa al pick and roll o nos están matando con el rebote de ataque. No sé, cosas así. O nos olvidamos una jugada o lo que yo decía a Marco a veces. Que yo estoy atento a eso. Una jugada nueva. A veces un equipo te hace una jugada nueva. Y si te hace la jugada nueva y te hizo dos o tres goles, te quiere matar. Como asistente, te quiere matar. Pues ya te empiezan a mirar a vos también. No podés. Yo le decía a Juan, hablé después de que vino de la casa a Juan Gatti, que me hacía reír mucho porque contaba cosas que pasaban. No, esa es nueva. Está bien. La podés decir una vez o dos. La podés decir todo el tiempo. Y si realmente es nueva, te hacen 10 puntos y te quiere matar. Entonces, bueno, son cosas que están buenas. ¿Preguntas? Bueno, acá... Yo les dejo acá mi... A lo mejor podemos seguir un poquito y muestro otras cosas si querés. Pero acá les dejo mi celular y mi mail. El que se quiera contactar conmigo me puede escribir, me puede llamar, lo que sea. A mí me gustó esta foto porque este es el cuerpo técnico de regatas. Ahí está Franco, que es el otro asistente. Guille, el profe. Y Ricky, que es el kinesiólogo. Y me gustó porque nuestro trabajo, el del asistente, generalmente nosotros estamos en la sombra. A nosotros no nos van a hacer entrevistas si ganamos. Tampoco nos van a cortar la cabeza si perdemos. Pero bueno, nosotros siempre somos secundarios. Solamente nosotros y la gente que está en equipo sabe la cantidad de cosas que hacemos y qué importantes son. Porque vos te ponés a mirar un deporte, lo que sea, y lo veas el asistente sentado ahí y decís, este, que pasea, se va de hotel, se va a tomar una cerveza a la noche. Solamente nosotros sabemos la cantidad que laburamos. Y yo, no lo hablo por mí, sino por todos los asistentes de la liga, no tienen ni idea de lo que se labura. Todos laburan un montón. Y eso también. La verdad que lo que hacen el profe, el kinesiólogo... Por ahí, a veces pasa en un equipo que el profe y el kinesiólogo están más cerca del jugador que el asistente. Porque el asistente está más cerca del entrenador. Pero está bueno que pase también. Porque, bueno, muchas veces el jugador necesita cosas así. Y bueno, en esto que tiene que ver con nosotros, que somos gente que trabaja mucho y mucho en la sombra, ellos también y son... Por eso es tan importante un equipo de trabajo, ¿no? Y cuando hay buen ambiente y cuando la gente es capacitada, quizá no ganes todos los partidos, pero cuando termine la temporada te va a ayudar un montón de cosas. ¿Quieres que muestre algo de Synergy? ¿Que muestre algún video? Tienen, si quieren les puedo mostrar un editado o Synergy o las dos cosas. Como quieran. Lo que sí, tengo que salir de acá porque me tengo que ir a Windows. Así que van a ver la trampa que hago acá. Que me enseñó Rafa. Todo esto me lo hizo Rafa Michelli. Si no, acá cuando reinicio tengo que mantener la tecla Alt apretada y ahora me va a dar la opción de irme a Windows. Acá no aparece igual. Ahí van a ver. Yo les voy a mostrar el primer video. Nosotros jugamos cuarto de final con San Martín de Corrientes. Les voy a mostrar el primer video ese, donde hay algo individual, pero no tanto, porque ya lo conocían mucho a los jugadores. Entonces, es poquito. Y les voy a mostrar algo que a mí me gusta mucho y me imagino que a ustedes también les debe gustar, que es la herramienta de dibujo. No sé qué es esto. La verdad es que me tenían que... No sé qué es esto. No sé qué es esto. No sé qué es esto. Ahí está. No. A ver. Voy a probar una cosa. A ver si no se los muestro acá. Bueno, vamos a mostrarlo con otra compu Que para algo la traje Cuéntame un segundo Mi computadora suplente No, dejá algún video de tener porque Tengo cosas acumuladas Yo les mandé Después Marco les va a mandar material De informes de scouting De playbook Cosas armadas Pero bueno, cualquier cosa Si ustedes quieren más información Yo no tengo problema en compartírselas Primero les voy a mostrar rápidamente el video Y después vamos a jugar un ratito Con el Synergy Podrán ver, yo soy aficionado a Este es Yo uso mucho este Calculo que la mayoría usa esto Veía que Guillermo usaba El Windows Pero a mí este me parece bárbaro El VLC Como reproductor de video Bueno, vamos a ver uno Que no tiene Que no tiene individuales Pero tiene mucho Ustedes saben que Que agregó una herramienta dibujo NAC Que se llama Clip Draw Que hay que pagarla Pero que está muy buena La verdad A mí Me encantó Ahora van a ver Algunos dibujitos que hice Bueno, esto es similar A la placa que vieron de individuales Cada vez que jugábamos un partido Se oponía a esto Bueno, ahora no hay más conferencias Pero poníamos Cómo iba el equipo nuestro Y cómo iba el rival En Gris Más chiquito Está, bueno De local Y Bahía de visitantes Y esta era una tabla Que llevábamos En Olímpico Para orientarnos un poco Como la liga Todos los equipos Tenían distinta cantidad De partidos jugados Y no habían jugado Contra los mismos rivales Nosotros llevamos Esta tabla De eficiencia ¿Cómo es esta tabla? Cuando vos Ganás de visitantes Sumás Y cuando perdés De local Restás Entonces Si vos ganaste 10 de local Y perdiste 10 de visitantes Estás en cero Si vos ganaste 11 Estás en más uno O sea Nosotros Ahí El más tres Significaba Que habíamos ganado Tres partidos Más de visitantes Lo que habíamos perdido De local Entonces Esa era la tabla Que llevábamos Como cuerpo técnico Más que la de arriba Porque la de arriba Si bien es importante Recién cuenta el final Cuando terminan Los 56 partidos Y todos los equipos Fueron a jugar A Bahía Blanca A Formosa A lo que sea Entonces nosotros Nos manejábamos Con el más menos Ahora Ahora no sé Como cambió la liga No creo que la hagamos Miren Este es un video Muy cortito Dura 8 minutos y medio Nosotros ya nos habíamos Enfrentado Por la liga sudamericana Habíamos perdido Con Bahía Así que lo teníamos visto La acción empieza Con contraataque Fíjense Yo las acciones Saben que Por lo menos Esto que les muestro No sé quién Hay alguien que preguntaba A vos Te preguntaba en la clase Cómo anotar el nombre De las jugadas en NAC No sé quién lo preguntaba Hay dos opciones La carátula Yo hago así ¿Sabés cómo es así? Esto lo descubrí tocando Hay una función Que tiene la herramienta Dibujo de NAC Que es oscurecer Ahí la pantalla Está oscurecida Entonces vos oscurecés Y podés hacer un círculo Entonces Se ve bien ese círculo Una buena imagen Brillosa Y todo lo demás Medio oscuro Y yo le agregué el texto Entonces ahí se ve bien ¿Me entendés? Entonces en vez de poner Una carátula y todo Ponía eso que dura un segundo Y seguía Está bueno A mí me resulta más práctico Bueno Acá vamos a ver Acciones de contraataque De Bahía Blanca Yo les decía Hay veces que En los pocos momentos El poder nuestro Son cuando tenemos el video Entonces si vos tenés un jugador Que sabe que Le dijiste Y lo sigue haciendo mal Y no te lleva el apunte Te lo pongo a propósito En el video O uno que dice Este no defendemos Este no defiende Bueno no defiende a nadie Tampoco Bueno Pero voy a poner ahí Entonces yo A veces me tomo Mis pequeñas revanchas Por pequeña que sean Y bueno Como ven Acá Va a ser contraataque De Bahía Y yo lo que muestro Es como Como se produce Que es una pérdida Es una pérdida Que termina en gol de ellos Que también No sé quién preguntaba Cuando empezás la acción Cuando no la empezás Para mí siempre es mejor Empezarla uno o dos segundos antes Para que el jugador Vea bien Que está pasando Bueno Bahía Puse Bueno Acá está La carátula esta Si la ponía En las cuestiones tácticas Si ponía Ahí podés poner el nombre De la jugada Yo no Yo ponía solamente eso Como les mostraba La estructura Empezamos con bloqueo directo Se puede Se puede Yo lo hice en un momento Después no lo hice Porque agrega segundos Y tiempo al video Poner la imagen De la jugada No sé también Quien preguntaba Se puede copiar Se hace en el paint Y lo insertás Entonces pone No sé Un cuerno dibujado Se puede poner Yo lo hacía Después lo saqué Porque me agregaba 30 o 45 segundos Por video Bueno Ahí está Esta acción A ver si esto Tiene algún efecto especial Ahí está ¿Ven? Estos son Esto Es herramienta de clip draw Que hay que pagar extra Por ejemplo La fecha del fondo Es una fecha 3D Bueno Tienen los circulitos De eso Cosas que a mí me gustaban Y se las ponía Porque lo hacen Lo hacen piola Bueno Tres veces por sistema La idea A veces pasa Por ejemplo Pasaba mucho con Ginza Que el filmador Está filmando cualquier cosa Entonces no puede empezar La jugada Desde el inicio Porque el tipo Estaba filmando la tribuna Una mina en la tribuna Estaba filmando Ahí pasó recién La jugada empezó En cualquier momento Mirá dónde está la jugada Bueno A veces pasa Con algunos que filman O otros que filman La pelota Y le hacen zoom Y vos no ves lo que está pasando Bajo el lado O un equipo juega Cruce todo el tiempo Y vos no ves que están jugando Qué bronca eso Pero bueno Engajes del oficio Vamos a otra jugada Ven acá Hacía mucho Que habíamos jugado Este partido Pero como este sistema Lo seguían jugando Que era el Zipper Imagen nuestra Que es lo que Lo que les decía antes Ver los últimos cuatro partidos Y tratar de agregar Todo lo que tenga que ver Con nosotros Imagen nuestra Estas cosas Generalmente las dejo correr Ahí terminó el sistema Tiraron y erraron Pero nos agarraron el rebote Acá creo que nos agarran Tres rebotes Entonces yo la dejo Generalmente Bueno Por muchas cosas O porque sabemos Que nos van a atacar el rebote O porque lo hicimos mal O porque Bueno Como les decía Hay algunos jugadores Que creen que hacen Cosas Y no las hacen A ver qué más Salida Seguimos en Zipper Esperen que le quiero mostrar Bien acá lo estoy Llevando desde el VLC Desde el Desde el NAC Obviamente Esto Ahí está Este está bueno también Esta es una salida De fondo Donde en realidad Corbalán Tiene que salir Para este lado Y Se termina Saliendo para el otro Porque bueno Es un jugador Que tiene esa capacidad Entonces le agrego Ese dibujito Que parece Un ovni Que tiene Fútbol Tenía el fútbol Le decían el ovni Creo que En una baldosa O algo de eso Y está bueno Entonces bueno Mirá Estate atento Porque puede salir Para el otro lado Esto también Bueno Todo el dibujito Tirador A ver si está La parte Ahora de defensa Ah si Se arrancó Vamos a ver Ahora la otra parte Que tiene que ver Con el ataque Ahí está Bueno Zona Eso parecía Una zona 1-2-2 Bayera Uno de los equipos Que jugaba Zona Y no tanto 2-3 Entonces Había que estar Atento Entonces bueno O sea Ya obviamente Hablamos con el entrenador Practicamos Contra zona Lo hicimos En la cancha Un montón de cosas Y Y lo tienen Los jugadores Asimilados Esta es la función Que decía De oscurecer Por ejemplo Acá lo que se está Marcando Es que Este partido Bahía viajó Santiago del Estero Sin interiores Entonces estaba jugando De 5 Jugaban todos los 4 Y este jugador De 15 Dañas Que es muy dominante En el poste bajo Le congestionaba mucho Esta es la función De oscurecer En cambio Se puede hacer así Llego en la carátula No le hago nada Y le pongo el nombre Y le pongo el nombre Y le pongo el nombre de la jugada Y está bueno también Me gusta la función esa Muy raro Muy raro Muy raro Que sea Es más Si vos querés hacer algo motivador Es muy raro Que el entrenador quiera Muy raro Me ha pasado De veces preguntar Che si salgo No Es más A muchos No les gusta Que se escuche Que es lo que acabo de sacar Bueno Acá La defensa No No hay muchos Que ya me acostumbré a sacarlo En realidad Y a la mayoría Les molesta También El relato Lo que sea Los gritos Entonces Yo creo que a gusto El entrenador principal Yo ya me acostumbré a sacarlo De hecho Ya me molesta Pero bueno Se puede poner